No tengo, celeste. Después tengo café, tengo marichos. Así que las clases de manualidades de lunes, miércoles y viernes. Aquí en la biblioteca del Distrito Municipal Número 3, la Biblioteca del Pajonal, muchas actividades. Y ahora la clase de manualidades. Así que trabajando con goma eva. Este, mira, es de, es de las chespitas. Este, 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 no es mi base, está con, está con papel. Tiene que traerse, el de vidrio, es hermoso, el de ti, que me encantó, el de la maternidad. Bien, bien anchito, ¿no? Ah, mucho de color. Y ese frasco, ¿para qué se lo puede utilizar? ¿Qué función va a tener este trabajo? Esto puede utilizar, este frasco, este frasco, podremos utilizarlo ya sea para colocar condimentos, pero serían en cajitas, para que no se nos ensucie el frasco. Puede ser para colocar dulce, colocar galletas, hilo, aguja. Yo esto se lo voy a llevar a, se lo voy a recargar a mi abuelo. Cuidado. Muy bien. Sería que... Mejor que vengan a aprender. Sí. Aquí se relacionan con otros niños. Ya, hay que cambiar mil. Por eso, tiene que tener más con capa y limbo. Tienes que patear con todos. Sí, obvio. ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Viste? ¿Vamos haciendo, papi? Va a que le la pongo porque quiere que yo le corte la... ¿En qué venta lo vas a hacer? En el número de la tía. Vamos a jugar con dos verdes. Vamos a hacer con los dos. Déjame, papi, traemos acá. No quiero que lo quebre. ¿Qué pasó? El frasco. A ver, traélo. A un taco. Un poquito. Y ahorita lo vamos a lavar. Dame un momento. Déjamelo aquí. Es que no quiero que lo vayas a quebrar los pasitos. Sí. Para que mamá luego no se enoje y diga, ¿qué pasó? Así que hay que tener los moldes. Sí, tenemos los moldes. O sea, yo traigo los moldes. Los marco con los niños. O sea, los marco con la goma eva y ya ellos van cortando. Así que estas clases se van a prolongar hasta qué tiempo? Indefinido. ¿Todo el año? Sí, porque no solamente es goma eva. Hemos hecho repostería, hemos hecho billotería, hemos trabajado con reciclado, o sea, trabajando con las latas de leche o las latas de grano, para que ellos no, o sea, para que ellos sepan lo que es reutilizar. Hemos trabajado también con los palitos de reciclado, o sea, los llenados. Sí, se pueden tener muchos materiales. Sí, aparte hemos hecho, por ejemplo, los cuadros. Han hecho los cuadros, han hecho las florcitas que saludan con caritas. Así que, próximamente van a poner a, en la parte del parque que llega hasta la biblioteca, todos sus cuadritos elaborados por los niños, de las clases de lunes, miércoles y viernes. Así que los niños pueden aprender haciendo. Exactamente. ¡Qué destreza tiene el surdito! Y en parte de los cursos también pasan por lo que son los valores, o sea, pasan las clases de valores, lectura, aquí mismo en la biblioteca. Por el frío tal vez no han venido más alumnos. Sobre todo por el clima nos ha hecho. Por ejemplo, él con su hermanita, después de casi un mes, ¿no?, han venido. ¡Fija! Bueno, ya volveremos entonces para ver nuestro trabajo terminado. Sí.